Luego del proceso electoral recién concluido, los números del Partido Encuentro Social fueron a la alza ya que lograron establecerse como la cuarta fuerza política del Estado, donde tendrán representación en siete cabildos e igual número de presidencias municipales. Por el número de votos obtenidos, hay una gran posibilidad, más del 85% en que podrían acceder también a un espacio plurinominal como diputado federal, dijo el dirigente Gregorio Sánchez Martínez. En conferencia de prensa por su parte, Niurka Saliba refirió que en el caso de Benito Juárez sí asumirá la regiduría que le corresponde por el número de votos logrados en la pasada elección, en tanto continuarán en el recuento, luchando por asegurar al menos dos espacios más en otros municipios. Felicito virtualmente a la candidata ganadora, Mara Lizama, y quiero decirle que son momentos de unión, son momentos donde voy a aportar toda mi experiencia, voy a aportar todo mi amor, todo mi trabajo por el bien de Cancún. Dios bendiga a Cancún. Dios bendiga a nuestra patria México. Voy a estar trabajando desde mi trinchera, aportando absolutamente todo, aplaudiendo como regidora, aplaudiendo cada acto que se haga bien, pero también señalando cuando hay alguna corrupción en caso de que la haya. En ese sentido, Niurka aseguró sentirse satisfecha de los votos logrados, pues le dio la oportunidad de ganar experiencia, misma que determinó le servirá para sacar adelante los compromisos pendientes con la ciudadanía desde el Cabildo del Cancún.